... Bienvenido, bienvenido a Llamar el Tiempo Dedicado al Mundo del Deporte... ...hoy ha sido ya presentado de manera oficial, ha sido todo muy rápido... ...Aitor Karanka como el nuevo y próximo entrenador del Granada... ...un hombre con un currículum magnífico, con una autoridad... ...innegable, un hombre que ha sido tres veces campeón de Europa con la Real Madrid... ...un hombre que llegó a ser internacional con la selección española... ...que ha estado ocho años siendo titular en el Athletic Club de Bilbao... ...un hombre que se ha curtido siendo segundo de José Mourinho en el Real Madrid... ...que ha estado ocho años entrenando en Inglaterra... ...seguramente la elección ha sido la correcta. Otra cosa bien distinta es que Aitor Karanka pueda sacar adelante al Granada... ...ojalá y Dios quiera, de verdad, que lo consiga y que... ...y que Karanka sea la solución a la actual crisis deportiva del Granada. Vamos a ver en tan solo un momento lo que ha dicho Karanka en la presentación ilusionada... ...del Granada, aunque lo veo con una cierta cautela. No viene prometiendo nada, ha dicho que efectivamente si él no creyera que... ...el equipo se pueda salvar no hubiera venido a Granada. Él apuesta, alguien me decía esta mañana, no, él no apuesta nada. Sí apuesta, porque Karanka quiere hacer carrera en el fútbol español... ...y evidentemente apuntarse a un descenso no le gustaría absolutamente a nadie. Es un hombre que seguramente no necesitará económicamente entrenar... ...para seguir viviendo holgadamente. Pero ha apostado por el Granada y se la va a jugar el todo por el todo. De verdad que tenga suerte, creo que la afición se lo merece. Querido Paco Jofre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Malero mucho de verte. Paco Grande, ¿cómo estás? Malero de verte. Igualmente. Bueno, vamos a confiar, ¿no? A ver qué pasa, Paco. Hombre, claro, claro, si es que no nos queda otra. El equipo está muy mal, ha tocado, claramente ha tocado suelo, ¿no? Bueno, no sabemos si puede bajar todavía aún más, pero esperemos que no. Se ha tomado una medida, creo que era una medida que había que tomar... ...porque el equipo con el partido del Levante estuvo terriblemente mal... ...contra un rival que era muy importante porque es que estábamos, estaba con nosotros, lo hemos revivido. El equipo en todas las facetas, defensivamente sobre todo, medio campo, es que el equipo desorganizado, mal. A mí me sorprendió realmente que no se tomara la medida en ese momento de perder el partido. No llego a entender muy bien que parece que esté prevista una rueda de prensa de Torrecilla que iba a dirigir el partido Atlético de Madrid... Ha sido todo muy atropellado. ...y pego un vuelco, pego un vuelco, la verdad no llego a entenderlo muy bien, ¿no? Estas improvisaciones se han hecho mal desde el principio todo, se siguen haciendo las cosas mal, vamos a ver si hay un milagro. Sí, pero Paco, mira, yo creo que han tomado una medida en el tiempo correcta dentro de la ilógica de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque es verdad que si a Rubén Torrecilla le habían dado al último ante un pago grande para el partido frente al Atlético de Madrid en el Wanda, bueno, pues si ya tenéis pensado cambiarlo, cambiarlo ya, ¿no? Para que vaya a prolongar más la agonía. Es la lógica dentro de la ilógica. O sea, yo creo que la destitución de Rubén Torrecilla es muy injusta, pero es muy necesaria. Es muy injusta porque Rubén no merece, no merece haberlo cesado en el Granada. Más que nada del primer entrenamiento, por cierto, esta misma tarde de Aitor Caranta al frente del Granada, y están viendo, acompañado de su cuerpo técnico, viene con cinco hombres, cinco hombres acreditados, dos de ellos subieron a un equipo francés, al Lille, a la máxima competición, viene con su equipo de analistas, gente ya con, sobre todo que ha de su confianza, gente joven, fundamentalmente, y es verdad, es decir, las cosas como son, para tener un buen equipo técnico no hace falta traer a 20, así que yo creo que no es necesario. Yo no sé si este hombre va a triunfar o no va a triunfar en el fútbol, pero traemos a un hombre trillado, hecho en el fútbol, no con esto quiero desmerecer a nadie de los que ha estado antes, evidentemente ni a mi amigo Rubén Torrecilla, y por supuesto tampoco a Robert Moreno, pero está hablando de un señor que ha sido profesional del fútbol y que ya tiene un cierto bagaje y experiencia como entrenador, y bueno, yo lo veo bien formado. Yo creo que a priori, creo que se ha tomado una buena decisión, Paco. ¿Cómo ya podemos discutir en el tiempo si se ha hecho mejor de esta manera o de otra? Lo que yo tengo, de luego, soy muy crítico y tengo muchísimas dudas, en cuanto a todo lo que se está haciendo. Yo repito, la decisión es injusta por cuanto a Rubén Torrecilla, Sí, porque se le ha destrozado su carrera de futuro. Pero total y absoluta necesaria porque el equipo no se ha caído a plomo, el equipo lo han derribado a plomo. Está muy difícil, Paco, está muy difícil. Si Caranca levanta la situación, es para tenerla a perpetuidad como entrenador de Granada. Pero Pedro, ¿a qué hemos traído a Caranca entonces? Hemos echado a este señor para que este hombre cambie la dinámica de los futbolistas y juguemos un poquito al fútbol. Él ha sido valiente, Paco, él ha sido valiente. Él está apostando, pero es que era necesario que viniera Caranca o el que fuera. Pero que el que viene, creo que tiene fútbol, tiene Champions ganada, tiene ocho años en la Premier, o sea, es un entrenador con una cierta experiencia, con un nombre. A ver si consigue, pues eso, insuflar a los futbolistas lo que no tenemos ahora mismo, lo que tiene el Cádiz ayer. Ilusión, gana, creer en sus posibilidades, que es que no lo tenemos ahora mismo. Lo que no nos pueden meter todos los partidos, 4-3, 4-3, 4-3, porque así no vamos a llegar muy lejos. Más bien 4. Más bien 4. Con lo cual yo estoy ilusionado con Caranca, no hemos bajado todavía, pero para nosotros es fundamental apostar por los 6 partidos. Los 6 son ganables. Herder Metropolitano, Herder Benito y Villamarín. Los 6 son 6 finales y hay que apostarla a ganar las 6. Bueno, de cualquier manera, el partido de ayer, Paco, de la victoria del Cádiz en el Cádiz no nos ayuda. Es decir, cuando Caranca decide venir a Granada, ese partidote no se ha jugado. Imagino que él pensaría que el Cádiz iba a perder en el Camp Nou, que es lo que hubiéramos pensado todos, pero no encontramos con que el Cádiz ha sido un partido muy serio. La verdad que también el portero hizo uno de los partidos de su vida, no fue tampoco el mejor encuentro del FC Barcelona y el Cádiz acaba ganando. Bueno, en un momento vamos a ver lo que ha dicho en rueda de prensa Aitor Caranca, nuevo entrenador del Granada esta mañana. En su presentación ha hablado también Boada, ha hablado la directora general Patricia Rodríguez, bueno, tampoco se ha dicho nada. Y sinceramente, a mí me ha llamado mucho la atención. Y no lo tomen si no quieren a modo de crítica. Me ha llamado la atención que cuando se le ha repetido una y otra vez a Aitor Caranca, oye, ¿por cuánto tiempo ha firmado como técnico de Granada? Él ha dicho que no viene a estar poco tiempo, pero no ha dicho cuánto tiempo. Con lo cual, quiero entender que al menos cuando se ha dado la rueda de prensa todavía no está firmado el contrato entre las partes, o al menos eso se ha dejado entender. No sé cómo lo entenderán ustedes. Vamos con Dentade en esa afirmación por 100 Granadinos y vamos a llevar a cabo nuestra operación inmobiliaria de compra o de venta en la calle Alamar con el amigo Paco Grande y continuamos de inmediato. En Dentade en todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes. 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentade en tus clínicas granadinas de confianza. Dentade en 100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y por supuesto nuestro amor por Granada. Les espero. Que haya la Mar 29, su casa. Bien, vamos a lo que pasa. Rápidamente, Aitor Karam, esto es lo que se ha dicho esta mañana. Ha sido a partir de la última hora de la tarde o a primera hora de la tarde del día de hoy la presentación del nuevo técnico Rojila. Yo creo que el proyecto en sí te dice todo. Ya llevaba tiempo aquí en España desde la última experiencia en Inglaterra. Es la primera vez que después de salir de Inglaterra nos hemos venido a vivir a España, por lo que he estado viendo bastante la Liga este año. Y bueno, pues la verdad es que cuando te llega esta oportunidad a la que agradezco que el Granada confíe en mí en este momento, pues la verdad es que hay poco que pensar. Cuando conoces el club, cuando hablas con ellos y ves en la manera que van todos en la misma dirección, ya te digo que no hubo mucho que pensar y simplemente ponerse manos a la obra y trabajar. Y la afición, pues bueno, yo creo que no está siendo un año fácil, como puedo ver desde fuera, pero bueno, queda un mes y en este mes sobre todo intentar devolverles todo el esfuerzo y todo el ánimo que están transmitiendo al equipo que se vea reflejado sobre todo en el campo y con resultados que es lo que interesa ahora. Lo que le pasa al equipo, lo que le falta al equipo, no llevo ni 24 horas. Si lo supiese ya, la verdad es que sería demasiado bonito todo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo tenemos un partido mañana muy bonito para jugar porque muchas veces, como entrenador, todavía sigo pensando como mi época de jugador y es un partido al que yo creo que estés en la situación que estés, es un partido que gusta jugar. Y luego, pues bueno, tenemos la oportunidad de estar 10 días juntos y ver, analizar lo que puede pasar mañana en el partido y lo que ha podido pasar antes. Hombre, mi estilo es el de jugar lo mejor posible pero por una sencilla razón, porque contra mejor juegues más opciones tienes de ganar. Eso está claro. Pero sí que es verdad que durante una temporada hay muchos momentos, muchos estados de ánimo, muchos temas de lesiones y ahora mismo, pues lo que decía antes, un poco es buscar ese problema, esos problemas que están pudiendo pasar esta temporada aquí, tratar de solucionar los cuantantes y como te digo, ¿no? Pues un equipo que tenga una identidad, que compita, que esté organizado y que, bueno, pues salgan mejor o peor las cosas al final del partido, pues todo el mundo vaya al vestuario y la afición vaya a casa, pues pensando que por lo menos eso, ¿no? El equipo ha dado todo y tiene una entidad. Lo que voy a intentar, sobre todo, es lo que ya he estado esta mañana con algún jugador de los que estaba por ahí por la ciudad deportiva, pues transmitirle total tranquilidad, total confianza, porque al final es lo que te digo, ¿no? Si no creyese en que podemos hacer muy buen trabajo aquí y no hubiese cogido las maletas y hubiese venido para estar mañana en el Wanda. O sea que no conozco personalmente a los jugadores, pero sé de su calidad, como digo, y ahora es eso, ¿no? Pues el tratar de ver cuánto antes el tema por el que no están rindiendo, como han rendido otros años, y confiar en ellos. Yo cuando firmo en un sitio y quiero estar el mayor tiempo posible, lo que está claro es que no, y he tenido opciones, y cuando es un proyecto en el que veo que no va a ser de largo recorrido ni me lo planteo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, espero, como te digo, estar mucho tiempo aquí. Bueno, la rueda de prensa de presentación de Aitor Caranca. Lo mejor, la mayor fortuna para él será la fortuna de Granada porque nadie, por mal que se hayan hecho las cosas, nadie quiere que el equipo pierda la categoría. Este es el momento de encomendarnos a la buena labor del técnico, Paco, y en cierto modo también a rezar, ¿no? Porque la situación no se está poniendo nada fácil. Pero ahora mismo, como está el equipo, tenemos que intentar tener... Todo lo que tenemos es esperanza, ¿no? Los demás equipos están ganando partidos, nosotros hemos jugado con cuatro rivales de nuestra liga, muy recientemente, el Elche, el Cádiz, el Rayo, el Levante, no ganamos ningún partido, es que no podemos ya incluso mirar a los demás, es que tenemos que nosotros ganar algún partido. La situación está mal, que se ha tomado la decisión, efectivamente creo que había que haberla tomado porque el equipo estaba mal. Yo lo que pienso, luego hay que ver, tenemos que tener esperanza en este entrenador, pues claro que sí, sí es que no tenemos otra cosa. Podemos verlo todo muy mal, pero tenemos que tener esperanza. ¿Qué es el entrenador más adecuado? Pues no lo sé, vamos a ver. Hombre, este entrenador no parece ser un motivador, no parece un Verbena, ¿no? Hombre muy serio, muy tímido, no sé si va a insuflar a los jugadores el potencial que pueden tener o las ganas que deben de tener para ganar los partidos. No parece un motivador, ¿no? La carrera la ha desarrollado fundamentalmente en Inglaterra, ha sido segundo entrenador en el Madrid, en segunda división, no en primera, en segunda división. Yo no sé si a un currículum, que sí, que tiene un prestigio de haber jugado en el Madrid como jugador, como entrenador, hombre, mucho prestigio no tiene, ahora mismo no tiene, ¿no? Él quiere hacer una carrera. Vamos a ver, que tiene un futuro por delante. A caballo de su nombre, de lo que... Por ahora, por ahora grandes éxitos no ha tenido, ¿no? Que a lo mejor tampoco podíamos recurrir a gran cosa en este momento, ¿no? Pero por eso te digo, por eso digo, Paco, y he defendido con amigos, entre ellos con mi amigo Paco Grande y algún amigo más, no recuerdo exactamente quién ha sido, que me decían, no, es que Caranca viene no jugándose nada, sí se juega mucho, si él quiere hacer carrera en España, él no se puede apuntar, es decir, no puede ser de bub y despedida, Paco. Me se juega, claro. Claro, primera piedra de toque, un descenso. No, se está jugando mucho. Se juega su prestigio y se juega el coger la rueda del entrenador de primera división. Con un fracaso a segunda división lo tiene crudo. Si mantiene la granada, oye... Es que coge a un equipo en descenso, Paco. Aitor Caranca coge a un granada en descenso. En descenso. Y que tiene, y que tiene el primer partido en el Wanda contra el Atlético de Madrid. Correcto. Pero vamos a analizar lo que queda. Vamos a analizar lo que queda. Vamos a dar por perdido el partido de Benito Villamarín, el del Wanda, y vamos a dar por perdido también el del Mallorca. Tres partidos tenemos en casa y los tres son ganables ante equipos que no se van a jugar nada y hay que ganarle. Los cármenes hay que hacerlo el infierno deportivo. Paco no se juega nada, o sí. Bueno, el Celta no se juega nada, el español no se juega nada, y Bilboa vendrá sin jugarse nada. Si no le ganamos a esos tres equipos, nos vamos a segunda con todos los merecimientos del mundo. Pero tenemos la salvación en casa, en los cármenes, con nuestra gente que va a apretar y con un cambio de actitud. No es tan imposible. Y ya te estoy dando por perdido los tres de fuera. Con nueve puntos creo que Granada se queda en primera división. Y los tenemos en casa. Entonces hay que cambiar un poco la dinámica y también la mentalidad. Mira, Levante vino aquí y vinieron, no sé si 500 personas de ahí. Sí, pero escúchame, ya no vale empatar, ¿eh, Paco? No, hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar los tres. Ya los empates nuevos, ya estamos en descenso y... No, pero perdón, es que los del Levante venían y no pararon de animar a su Levante, que venía a siete puntos de Granada y que se han quedado a cuatro y creen en la salvación. Como nosotros, es tanto como estamos, tenemos que tirar la toalla. No, no, no. Tenemos tres finales en los cármenes que hay que ganar las tres y nos quedamos en primera. Es difícil, pero no imposible. Estás hablando de esperanza, de ganas, de intentar. Claro que sí, qué es lo que nos queda. Si analizamos cómo está el equipo, realmente no está bien y lo estamos viendo en todos los partidos que se están jugando. ¿Qué nos queda? ¿Y qué es lo que estamos diciendo desde que hemos entrado aquí? Esperanza de que cambie la cosa, de que los jugadores se crean que pueden, de que la calidad que pueden tener muchos de ellos pueda salir. la verdad es que hay que cambiar, es un cambio de 180 grados, pero no solamente en el ánimo, es que estamos recibiendo cuatro goles por partido. Esa sangría hay que frenarla. En medio campo está el pobre milla. A ver cómo lo frenamos en el Wanda con la ausencia de Germán y con... Es que, Paco, a ver, por eso digo que si Caranca consigue el objetivo hay que hacerle un contrato a perpetuidad a este hombre. Pero es que nos quitamos a Luis Abran, los echamos a la carrera. Y no tenemos centrales. No hemos traído a nadie en invierno y hemos reconvertido a Víctor Díaz a centrales. Es decir, que mañana en el Wanda, después de la lesión de larga duración de Torrente, evidentemente no hemos buscado a nadie, era difícil encontrarlo, pero tampoco nos hemos preocupado en buscar a nadie. La lesión de larga duración de Torrente, unida a la lesión de Carlos Neva, que se está notando y mucho. Muchísimo. Tenemos, como centrales tenemos a Víctor Díaz y a Duarte, a Duarte y a Víctor Díaz. No tenemos más. Y como mañana por circunstancia se lesione alguno o se sancione otro, tenemos a Germán y a Duarte, Germán y a Duarte. No hay cambios, no hay posibilidad de nada absolutamente de decir. Esta es la planificación y esto es lo que hemos pensado este año, Paco. Estas son las consecuencias que estamos viviendo. Pero te digo que puede venir Karanka o puede venir mañana, pues no sé, el mejor entrenador del mundo que lo tiene, lo tiene muy complicado. Sí, su amigo Mourinho y tampoco puede hacer, pero es que estaba hablando de la defensa, pero es que en medio campo es que esta milla... Pero como ha hablado de los goles que se están encajando... Sí, pero es que aumento. Es que en medio campo el pobre milla está solo, es que no tiene ayuda de nadie prácticamente. Primero porque le colocan un jugador que a lo mejor de los que le colocan ahora últimamente no tiene nivel de primera división. Y luego es que no ponen muchas veces a otro que podemos jugar contra en medio campo, sino simplemente con dos y uno con nivel bajo. Vamos a ver si Karanka cambia el sistema mañana. A ver por su declaración de intenciones. Pero el sistema hay que cambiarlo. El sistema hay que cambiarlo. Yo digo de jugar como un equipo pequeño que además es lo que somos. Mal planificado, como tú acabas de explicar, es verdad. ¿Quién juega a desentrar? Como seleccionan uno o los dos, ya no está. Está Pepe, el del filial. Y ya no hay más. Es que no hay más. Entonces, esa planificación la estamos pagando. Por eso estamos en zona de descenso. Que vamos a estar esta noche ya. Vamos a estar en zona de descenso. Pero hay que cambiar. Hay que jugar como un equipo pequeñito. Hay que repechugarnos atrás y salir desde atrás y tener nuestra portería cero. Porque el portero que tenemos, que es de los mejores porteros de la liga, el otro día se quedó en el sésped tirado mirando al cielo un minuto. Goleada tras goleada hace mucho daño. Estamos en la semana del Atlético de Madrid. Vamos, no en la semana. El partido de Atlético de Madrid que es mañana a las 7 de la tarde en el Wanda Metropolitano. Ya hablaremos de él en la edición de mañana miércoles en el primer pase y en los siguientes que comienza el primero a las 10 de la noche. Ha hablado mucho más de su presentación que del partido de Atlético de Madrid. La verdad a Héctor Caranca pero sí ha hablado del partido del Granada y de cómo está el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone que va a ese partido con muchas bajas. Entre otros Joe Félix no va a estar. No está tampoco José María Jimena y tal. Tiene muchas bajas han recurrido a las sanciones de Condovia y de Felipe pero a pesar de las bajas el Atlético de Madrid tiene una grandísima plantilla y por lo tanto yo les digo lo que está previsto es que mañana jueguen en la delantera Griezmann y Correa. Eso lo dice absolutamente todo y jugará Coque y jugará Depol seguirán jugando magníficos jugadores y tienen a Cuña que hace un daño tremendo ahí en la media punta y tiene a Marco Llorente y tiene a Giannis Carrasco el Atlético de Madrid es un equipo como la Copa de un Pino un grandísimo portero como es Oblak el partido es súper complicado para el Granada y de algo de eso ha hablado hoy el técnico del Atlético de Madrid el Cholo Simeone vamos a ver lo que ha dicho. Bueno las características de los futbolistas las conocemos sobre todo de mitad de cancha hacia adelante tienen un juego vertical sobre todo con Suárez con Machís con Puerta con la experiencia de Molina y el buen trabajo de Milla que hace en la mitad de la cancha es un equipo que siempre ha mostrado buen juego ofensivo después no puedo saber lo que hará Caranca como entrenador pero sí conocemos las características ofensivas que tienen y ante eso tenemos que tener la atención de un rival que obviamente con las necesidades que tiene y con las necesidades que tenemos nosotros también por seguir en la misma línea será un partido difícil Bueno lo que ha dicho Simeone en la previa del partido de mañana ese Atlético de Madrid Granada contra el Atlético de Madrid justamente fue la última victoria de Granada en los Cármenes recuerdan ustedes 2 a 1 todavía en la etapa de Robert Moreno en el Granada desde entonces que hace ya una vuelta entera prácticamente ha ganado dos partidos el que le ganó al Atlético de Madrid y el que se consiguió ya en la época de Torrecilla en victoria frente al Olavés Bueno el once inicial de mañana digo yo digo yo puede ser este que van a ver ustedes el primer once de Héctor Caranca no es fácil averiguarlo pero bueno puede ser Massimiano en portería en defensa no tiene mucho más donde elegir no hay más Duarte Víctor Díaz y Kini imagino que podría actuar con tres hombres en el centro del campo no lo sé igual Luis Milla se hace un cambio de dibujo y con dos hombres en el centro del campo perdón Luis Milla y Montoro dos o tres pues también podría incluir ahí a Petrovic Machís y Antonio Puertas en banda y arriba Jorge Molina y Luis Suárez podría ser ese podría caerse alguno de ellos y meter un tercer hombre en el centro del campo a Petrovic esa puede ser yo creo que va a ser creo que va a haber un cambio de dibujo con Caranca bueno este equipo que estoy muy convencido de que va a ser el que va a jugar es un 4-4-2 cuando tuvimos la rachilla esa buena que es la única que hemos tenido fue jugando con un 4-4-2 jugando así no sé a lo mejor este entrenador apuesta a jugar esa táctica que nos dio resultado en su momento que luego hemos empezado a cambiar empezó Robert Moreno con los tres centrales persistió Torrecilla que eso fue algo que yo no entendí mantener el mismo sistema incluso con los mismos jugadores eso es algo que yo no llegué a entender y bueno pues este equipo puede jugar y este equipo pues vamos a ver tenemos poco cambio a partir de ahí pero este equipo si se activa si nos creemos algo pues por lo menos disputar el partido con el Atlético de Madrid es importante bueno Paco Grande yo no sé si va a ser el equipo estamos fuera de tiempo pero te voy a decir uno que yo metería ahí a la defensa hay que ayudarla y Etequi por muy mal que sea Etequi el centro del campo lo para un poco yo metería en ese equipo Etequi que lo mismo si está en condiciones juega mañana la defensa hay que ayudar la defensa está muy frujita sí bueno no nos pueden meter cuatro goles siempre eso está claro bueno Paco Jofre amigo Paco Grande Madero mucho de veros a los dos vamos a hacer una pausa con nuestro Tuxon nuevo Tuxon de Sport Atomoción y con la promoción especial de comuniones de la Fiorentina en Maracena vamos a hacer una pausa publicitaria vamos a hablar ahora de otro fenomenal momento del fútbol perdón no del fútbol del deporte de Granada no se vayan por favor en Hyundai hemos puesto el diseño más innovador y la última tecnología pero eres tú el que nos ha conducido al número uno Hyundai Tuxon líder del año en ventas en su categoría Hyundai única marca con cinco tecnologías eléctricas la Fiorentina presenta especial comuniones celebra tu comunión en cualquiera de nuestros elegantes salones nos adaptamos a tus muchos o pocos invitados tu hijo o hija y sus amigos quedarán encantados con nuestras ricas pizzas tus invitados con nuestras carnes o pescado y tú con el precio y el servicio reserva ya antes de que se agoten las fechas teléfono 958 410242 bueno vamos ya con la parte dedicada al mundo del baloncesto la más que agradable página dedicada al mundo del baloncesto ayer es verdad que muchas veces se dice oye el mal de los demás no tiene por qué reconfortarnos a nosotros pero es verdad ayer perdió estudiantes el partido que quedaba pendiente de la última jornada de liga de la liga les oro una derrota hay que decir que contundente en Coruña por 87 a 68 de 19 ojo es verdad que Coruña tiene una buena plantilla pero es verdad que estudiantes posiblemente no pueda permitirse este tipo de lujos más que nada porque ha cedido una nueva victoria con respecto a Cobirán Granada que sigue siendo líder de la tabla es verdad que estudiantes todavía tienen un partido pendiente que tienen que jugar con Palma en el Palacio de los Deportes de Madrid tiene 21 partidos ganados 23 de Cobirán suponiendo que estudiantes ganara el partido aplazado frente a Palma que daría una victoria por debajo más el Vázquez quiero decir con esto que Cobirán se podría permitir el lujo en los 5 partidos que le restan de competición se podría permitir el lujo de perder todavía uno y seguir estando yendo de mano depender de sí mismo para el ascenso directo a la Liga CB es verdad que todavía queda mucho porque hay un partido complicado en Castellón que hay que visitar Cáceres también en la última en la última jornada un Cáceres que por cierto fue uno de los equipos que ganó en el Palacio de Deportes de Granada pero bueno da la sensación de que la situación está si no fácil pero comienza a encarrilarse estoy convencido que el presidente Oscar Fernández Arena no quiere porque hace bien no quiere cantar victoria ni mucho menos hay que ir paso a paso hay que ir partido a partido hoy que estamos esta semana que estamos en la semana de Simeone del Atlético de Madrid presidente don Oscar ¿qué tal? buenas noches buenas noches Pedro después de lo ocurrido el otro día con Guipuzco evidentemente que seguir manteniendo cautela porque cualquier equipo te puede te puede ganar pero bueno esto está bien por ahora bueno y viendo el fin de semana el fin de semana han sido todos unos resultados muy sorprendentes tanto el de ayer como dices el de Coruña bueno el 19 es muy muy engañoso porque al final fue en el último minuto cuando se va de 19 ya se van para abajo pero por ejemplo Huesca ha descendido hace dos semanas le gana a Lleida Palma que está luchando por salvarse también le gana a Girona que llevaba de 14 partidos jugados 13 ganados y uno perdido que fue el nuestro o sea que el nivel de la competición está siendo ahora mismo durísimo porque viene una parte que es primordial que es colocarte o bien en ese ascenso directo en unos play-offs o descender y todos están dando ahora mismo pues lo último que pueden sabiendo que las piernas ya van en lo justo y después la presión también que pueden llevar los equipos que fue bueno yo creo que a nosotros nos afectó mucho la presión y las piernas como las llevamos pues llevamos nueve partidos en 35 días que nos afectó el día de Ipúscoa pero bueno que el equipo ha sabido salir de ese partido porque al final es que no podemos hablar de Bache porque es que creo que hemos perdido siete partidos en todo el año entonces el resultado es tan magnífico la temporada está siendo tan buena que bueno pues que lo único que hay que que ir pues es ir a Espetia con todas las ganas del mundo a sacar ese partido adelante y seguir nuestra línea que no es otra ¿tú crees que la gente presidente es verdad que no queréis lanzar la campana al vuelo y muchas veces lo que no se dice no llega eso es cierto pero ¿tú crees que todo el mundo es o somos conscientes de la realidad de que dentro de menos de un mes de un mes prácticamente el equipo puede estar en ACB ¿puede volver a ACB después de de 12 años de haber abandonado esa máxima competición? bueno yo lo que creo es que no se está valorando las temporadas las dos últimas temporadas del equipo y además y aprovecho la ocasión para volver a repetir una cosa que ya he dicho muchas veces que y que nuestro gen de club como fundación que muchas veces se dice el tercer partido del año pasado lo dejaste y perdiste porque no queríamos ascender no es una tontería eso es un engaño porque fue fue el COVID y este año parecía lo mismo cuando perdimos contra el equipo esto es muy complicado pero presidente si no hace falta aludir al COVID el COVID estaba ahí evidentemente es tan radical porque en todo un año jamás perdimos un partido de más de 10 puntos y ese lo perdimos de 20 entonces llevamos dos años o tres años que no perdemos un partido de más de 10 puntos porque es así porque al final en lo que llevamos ahora perdido creo que en esta segunda vuelta llevamos perdido con Guipúzcoa de 4 el partido de la Copa Princesa de 1 y creo que Lleida de 8 es que competimos todos los partidos entonces que que nosotros vamos a seguir compitiendo vamos a seguir la misma línea es verdad que que el trabajo que está haciendo es prácticamente inmejorable y que la temporada está siendo un éxito y que lo que tenemos que seguir es peleando y remando en la misma línea en la que llevamos haciendo desde la primera jornada de liga y tú bien sabes que no es que me guste a mí mucho Cholo Simeone pero que es seguir yo creo que más que el partido a partido es el entrenamiento de esta tarde el entrenamiento de mañana por la mañana y el entrenamiento de pasado pero siempre has mantenido esa filosofía no la has cambiado a lo largo de estos 12 años pero creo que es una línea creo que es una línea de trabajo que al final al jugador tampoco al jugador podemos hablar o por lo menos yo nunca a mí me gusta trabajar con tiempo de antelación preparando las cosas igual que que hemos preparado cuando estábamos en Les Plata preparar estar en Leoro cuando hemos preparado estar en Leoro estar en ACB porque nosotros la negociación para estar en ACB por ejemplo en lo institucional la hablamos hace 4 años o sea que no estamos hablándole de hace 2 días que es de hace 4 años bueno pero como no vamos a hablar de eso pues eso puede ser gafe efectivamente eso lo dejaremos ya si algún día conseguir el objetivo pero creo que el trabajo el día a día o el mensaje que tenemos que darle a nuestros aficionados y que estamos súper agradecidos porque al final estas dos jornadas que hemos tenido en casa en Semana Santa que yo decía 2.000 personas un miércoles de Semana Santa o el domingo hubo más de 4.000 contra Alicante ¿no? 4.500 y pico en los dos partidos entonces dice pues la gente verdad que se ha dado cuenta de que es el momento y que ahora sacaremos ofertas especiales también para los dos partidos que quedan y yo te lo he dicho no debéis de dormir porque creo que yo creo que hay que seguir haciendo el trabajo de que la gente compre su abono y de que uno a uno sigan llenando la silla del Palacio de Deportes y me consta porque hay muchos oficionados que me dicen oye Pedro las cosas van bien me siento satisfecho cuando voy al Palacio de Deportes me lo paso bien estoy viendo un buen espectáculo bueno y además el equipo este año puede subir las cosas como son porque sí que es verdad una cosa Presi si la gente huele que no puede haber éxito evidentemente irán los de toda la vida correcto los mil y pico sí sí no está claro pero si esto se ha visto en los títulos ¿no? o por ejemplo se viene en la Copa Princesa porque es el viaje fuera más grande de público porque al final te estás jugando algo importante claro cuando jugamos las copas aquí las copas les plata por más de 6.000 personas pues te estás jugando algo importante ¿no? bueno pues esto se está notando que en Semana Santa que haya 4.500 espectadores lo mismo un sábado normal estamos hablando de 6.000 y esa es nuestra apuesta ahora ¿no? será nuestra apuesta a partir del lunes de hacer una campaña importante para que tengamos esos 6.000 porque al final sabemos que eso arropa a nuestra gente y que a los jugadores les gusta verse también arropados ¿no? porque ya bastante mal lo pasamos el año pasado o con nadie de público con 400 personas o con 500 personas y creo que es un año para que disfrute también la gente del baloncesto y se está viviendo en el palacio y el ambiente que hay alrededor pero bueno que nosotros nuestra línea es oye el domingo hay que ganar en Aspeitia y el martes a volverse a ponerse el traje a trabajar para pensar en el siguiente partido el domingo contra el Prat y así es la línea yo ha llegado un momento y te lo reconozco así Pedro yo ha llegado un momento que ahora ya si me sé los 5 partidos que quedan pero yo ha llegado un momento que me sabía cuáles eran los 3 partidos siguientes el quinto ya me perdía porque son tonterías y eso que sí que yo sigo la ley de oro entera me veo todos los santos partidos me gusta estar informado de lo que está pasando pero no me merecía la pena irme aunque tenga que pagar ¿no? sí, aunque tenga que pagar el presidente ¿paga también o no? sí, sí, paga, paga los 3 euros no pasa nada tampoco no, no, no tampoco es estamos en la era de la televisión no es una ruina pero estamos en la era de la televisión del pago no, no, entiendo que pero bueno hay cosas que se pueden ver se pueden dar más visibilidad para que lo pueda ver más gente pero bueno es verdad que también es de agradecer que por lo menos los dos últimos años tengamos esa visibilidad de que por ejemplo la gente pueda ver los partidos de fuera Baloncesto ACB Baloncesto ACB tiene un problema y me va a permitir que te lo diga presidente es decir cuando tú dices hay que pagar para ver ACB aunque la verdad que la ACB ya la sirve en muchas plataformas sobre todo la de Movistar la sirve yo no sé si la de Oran la sigue ofreciendo no lo sé no lo sé pero bueno la de Movistar sí porque es la que yo tengo y valga la publicidad se la doy está gratis ¿no? entra espero que alguna me recompensen con algún abono gratuito pero si tú le dices a la gente usted tiene que pagar por ver Euroliga y por ver ACB la gente se va a llevar a Euroliga es un tema que el baloncesto español tiene que resolver porque yo creo que la época de oro de nuestro baloncesto fue cuando el baloncesto era en abierto es verdad que esto no se mantiene si no es así pero también defiende de lo que te den imaginemos que estéis en ACB algún año ¿qué recibís por televisión en este momento? no te sé recordar pero me parece que era cercano a los 400.000 euros lo que había por televisión muy diferente a lo que cobramos en Leoro que eso sí que es ridículo eso sí que es bueno pero es que una cosa no tiene poder dar pie a la otra el presidente lo de la Leoro yo creo que fue una concesión que en su momento se hizo no sé creo que es bastante mejorable sí sí totalmente pero bueno que yo creo porque el baloncesto tiene pocos recursos presidente sí no no y creo que al final hay que buscar los medios y que tienes que poner tú los medios para que se pueda ver ese baloncesto pero que yo lo que sí que pienso que al final el deporte ha llegado a un momento de profesionalización en lo económico o que el fútbol lo ha puesto de un nivel que el resto del deporte se tiene que dar también privado y al final nosotros también igual que utilizamos muchas palabritas que vienen de Estados Unidos también nos acostumbramos a muchas cosas de las que hacen Estados Unidos y en Estados Unidos el deporte tú lo tienes que ver totalmente pagado y eso allí es pagado también la gente gana cuatro veces más que aquí sí sí pero bueno pero que al final que se pueden buscar es verdad que ahora hay plataformas que son más de aplicación que económicamente no es una plataforma como por ejemplo Movistar que al final un paquete pequeño te va a costar X y después en una plataforma de una aplicación bien sea por la que tenemos nosotros en la Liga Sport de oro o la que puedan tener de Euroliga que son precios muchísimo más reducidos yo no te digo Oscar y lo digo exactamente igual que lo pienso porque yo creo que no es bueno para el baloncesto el baloncesto doméstico el baloncesto ACB de toda la vida ha dado un paso atrás cuando la gente no puede verlo de manera gratuita eso es así yo no te digo que no haya partidos puntuales que sean a lo mejor el mejor de la jornada que tenga que pagarse por poderlo ver que sea de pago pero tiene que haber un servicio gratuito que no lo tenemos yo creo que en eso la Liga ACB se equivoca yo creo que lo mejor pero no te enfrentes a ellos porque estarás en esa competición pronto no creo que sea es bueno llevarse bien con Antonio Martín es oler a palomitas en el palacio de deporte ahí estamos yo creo que eso es lo mejor porque creo que bueno pues la visibilidad que tiene el palacio de deporte las mejoras que ha habido el marcador electrónico el espectáculo que hay aquello está muy bonito yo creo que ahora mismo entrar en el palacio de deporte y ver aquello es un espectáculo nos ha dejado escúchame el paso yo no he sido siempre tú bien sabes además ya hace tiempo que nos conocemos no he sido partidipe de que todos los acontecimientos puntuales los grandes eventos valen pero hay cosas que sí valen el paso de la ACB por Granada empieza a dejar un pozo de algo está ocurriendo en Granada y seguro que habéis recogido y algo se ha quedado claro bueno fundamentalmente ya no solamente eso se ha dejado una red eléctrica de internet para los medios de comunicación más en condiciones de lo que había antes marcador espectacular que lo puede utilizar también para una publicidad de calidad sí sí bueno lo primero y fundamental es que en el caso de estar en esa competición es que te lo exigen claro o sea que hubiese tenido que hacerse esa inversión de todas maneras en un futuro pero creo que también los marcadores que había en el Palacio de Deportes ya eran de otra generación ya necesitaban un cambio y creo que bueno pues la excusa perfecta ha sido la Copa del Rey pues estupendo que esas mejoras las tengamos ahora y bueno pues para disfrutarlo y ves baloncesto de un muy buen nivel y con bueno y encima de todo que estás viendo al equipo de tu ciudad lo estás viendo líder de la competición que es lo que hay que disfrutar ahora bueno jugamos este fin de semana en Aspeitia contra Juaristi uno de los partidos que quedan fuera de casa son quedan cinco tres fuera de casa y dos en casa en casa correcto hemos visto ahí el calendario podemos repetirlo de nuevo son este me lo sé si lo quiere son dos victorias lo que se le lleva a estudiantes que ha sido el gran favorito de la competición en caso de que estudiantes lograran ganar el aplazado contra Palma que sería lo más normal hay que reconocerlo juegan en Madrid juegan en su casa y lo lógico es que lo hagan ¿qué fecha tiene ese aplazado? creo que es el miércoles de la semana que viene de esta semana no de la que viene de la que viene sí ellos juegan este domingo por la mañana 12 y media contra Guipúzcoa y después creo que juegan martes, miércoles juegan contra Palma partido en Aspeitia contra Juaristi los dos partidos en casa contra Prat y contra Almanza vamos a llamarlo así si no ocurre un grandísimo accidente se deberían de ganar y evidentemente la dificultad podría estar fuera de casa con ese partido en Aspeitia un campo pequeño una pista pequeña que la moja no por siempre se te puede atragantar que le ganan estudiantes de 26 en esa misma pista es decir que hay que tener cuidadito bueno que no podéis relajar a ningún lado bueno si es que la de esta está con Huesca esta semana que es que Huesca está descendido que es que no se juega nada y le ganan a un Lleida que se está jugando y luego la visita a Castellón que me parece la más complicada porque Castellón tiene un buen equipo pero acaba de venir un poco a menos en la segunda vuelta y luego la visita a Cáceres en la última jornada que yo creo que si ellos no se están jugando poco o nada pues bueno a mí no me gustan no me gustan nada los dos primeros partidos el partido en Aspeitia y el de Prat no me gustan nada el partido en casa de Prat por la posible relajación mental no relajación sino que son equipos que se están jugando el descenso que están peleando se produce aunque no lo quede y por mucha mentalización aunque haya presidente no hay igual yo creo que el subidón ya lo han pegado los jugadores después del partido de ayer y creo que ese chis se ha cambiado pero que es verdad que estos equipos se están jugando el descenso cara a cara entre ellos dos o sea prácticamente Palma, Prat y Jurasti son los que se están jugando el descenso dos de esos tres pueden caer y bueno pues la última jornada es la verdad que están peleando muchísimo y bueno pues lo van a poner complicado porque fijaros si es complicado que tanto Jurasti como Prat son dos de los equipos que le han ganado a estudiantes que al final la relajación la presión el cansancio y todo eso suma pero sobre todo es las ganas que tú tengas es verdad que nosotros que competimos muy bien entonces eso es lo que a mí me tranquiliza el ir allí a competir en aspecto como sabemos hacerlo le doy un abrazo a Pablo a los jugadores y bueno y a seguir adelante y ojalá que pronto pues tengamos buenas noticias presidente y podamos acelerarlo juntos tú sabes que aquí me tienes para lo que te agafas al final se produce muy bien tenemos una promesa además si llega eso hay que poner aquí la canasta si, si, si está eso comprometido no se me olvida no, yo he dicho que debajo de eso encima del yo el aro ya te lo tengo o sea que ya te lo tengo preparado encima del monitor ese grande que tenemos ahí he dicho que no pongan nada porque ahí viene la canasta totalmente eso está comprometido abrazo fuerte gracias por estar aquí presidente un día más bueno hemos terminado por hoy le dejo con nuestro Subaru Hybrid de Sport Automotion buen momento de baloncesto claro que sí cuando las cosas se hacen bien al final bueno pues acaban llegando los frutos se consiga al final o no el objetivo pero bueno está cerca y la verdad es que para que esté tan cerca a esta altura ya de competición en esta recta final ha habido previamente que hacer muchas cosas bien y eso por fortuna se ha hecho en el COVID en Granada nos marchamos con ese Subaru Hybrid de Sport Automotion con la promoción especial comuniana de la Fiorentina y con la sonrisa de Entadén que nos acompaña siempre en nuestro final y comienzo de programa una firma 100% granadina abrazo fuerte suerte mañana para el Granada en el Wanda Metropolitano y se lo contaremos en nuestra edición de mañana en miércoles buenas noches y se los pasen bien sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo gama híbrida de Subaru más seguridad más eficiencia más Subaru que nunca la Fiorentina presenta especial comuniones celebra tu comunión en cualquiera de nuestros elegantes salones nos adaptamos a tus muchos o pocos invitados tu hijo hija y sus amigos quedarán encantados con nuestras ricas pizzas tus invitados con nuestras carnes o pescado y tú con el precio y el servicio reserva ya antes de que se agoten las fechas teléfono 958 410242 endentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Allon 4 rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.